Es verdad, me he enamorado de ti Cuando menos te esperaba Quisiera no fuera cierto Pues mi cuerpo está cubierto De un dolor que aún no acaba Para mi compadre David y para vos Ale Para Ariel y Armando ¡Aguante Mendoza! ¡Aguante Mendoza! Es verdad, me he enamorado de ti Cuando menos te esperaba Quisiera no fuera cierto Pues mi cuerpo está cubierto De un dolor que aún no acaba Ya no puedo regresar atrás Y olvidarás Y olvidar esto que siento Solo mírame un momento Dime que nunca me dejarás Por fuertes que sean los vientos Quiereme, como yo te estoy queriendo Si es de lo que estoy sintiendo Quiereme, quiereme Pues la vida me ha pasado Esperándote a mi lado Quiereme, quiereme Quiereme, aunque el tiempo más bonito Cuando te necesite junto a mí Quiereme Quiereme, pues quererte es mi destino Solo mares en el camino Quiereme, quiereme Para vos, Darío Suero Y para toda mi familia Con mucho cariño Para el cumpa Loli Y toda su familia Es verdad Me he enamorado de ti Cuando menos te esperaba Quisiera no fuera cierto Por mi cuerpo está cubierto De un dolor que aún no acaba Ya no puedo regresar atrás Y olvidar esto que siento Solo mírame un momento Dime que nunca me dejarás Por suerte que sean los vientos Quiereme, como yo te estoy queriendo Si es de lo que estoy sintiendo Quiereme, quiereme Pues la vida me ha pasado Esperándote a mi lado Quiereme, quiereme, quiereme Porque el tiempo más bonito Cuando te necesite junto a mí Quiereme, pues quererte es mi destino Solo mares en el camino Quiereme, quiereme Quiereme, quiereme Para mi amigo Zorro y Acante De corazón hay Como olvidar La magia del primer encuentro La primer mirada Como olvidar La magia del primer encuentro La primer mirada Como olvidar Como olvidar La tímida es que tiene El beso tiene arrugulada Como olvidar Tu sueño arrastrando mi espalda Yo habiendo caminos Para llegar Al premio que me dio la vida Que me dio el destino Amor, si lloro de alegría Estoy celebrando Amor, si lloro de alegría Amor, aunque pasen los años Yo te sigo amando Y a pesar que yo sea otoño Y tu primavera Aún siento tu estreno Y ser como la vez primera Yo te amo Y te amaré La vida entera Nos amamos Por igual De que manera Para Ricardo Carrizo Y Armandito De Parque Bensetti Como olvidar La magia del primer encuentro La primer mirada Como olvidar La tímida es que tiene El beso tiene arrugulada Y como olvidar Tu sueño arrastrando mi espalda Y abriendo caminos Para llegar Al premio que me dio la vida Que me dio el destino Amor, si lloro de alegría Estoy celebrando Estoy celebrando Amor, aunque pasen los años Yo te sigo amando Y a pesar que yo sea otoño Y tu primavera Aún siento tu estreno Y ser como la vez primera Yo te amo Y te amaré La vida entera Nos amamos Por igual Por igual De que manera Di que manera S Música Te llamé porque me lo pediste, te llamé porque querías verme Y te llamo y tú me contestas, que no puedes, que tal vez mañana Pero que te has creído que soy perro de la calle, que no tengo amor de nadie, que no me sobran amores Ya no me pidas que yo vuelva a llamarte, no quiero perder más tiempo con una mujer así Pero que te has creído que soy perro de la calle, que no tengo amor de nadie, que no me sobran amores Ya no me pidas que yo vuelva a llamarte, que este con quien tú dices, que te quiere más que yo Para Pablo Durán y toda la gente de Portezuilo Te llamé porque me lo pediste, te llamé porque querías verme Y te llamo y tú me contestas, que no puedes, que tal vez mañana Pero que te has creído que soy perro de la calle, que no tengo amor de nadie, que no me sobran amores Ya no me pidas que yo vuelva a llamarte, no quiero perder más tiempo con una mujer así Pero que te has creído que soy perro de la calle, que no tengo amor de nadie, que no me sobran amores Ya no me pidas que yo vuelva a llamarte, quédate con quien tú dices, que te quiere más que yo Pero que te has creído que soy perro de la calle, que no tengo amor de nadie, que no me sobran amores Ya no me pidas que yo vuelva a llamarte, quédate con quien tú dices, que te quiere más que yo Pero que te has creído que soy perro de la calle, que no tengo amor de nadie, que no me sobran amores Ya no me pidas que yo vuelva a llamarte, quédate con quien tú dices, que te quiere más que yo Y vamos yendo toda mi esperanza por tener tu calor, otra vez para mí No te tenías tú que haber mentido así, porque tantas cosas y no me amaban Hubiera sido menos doloroso, haber dicho mejor, que nunca se esperara Ese golpecín que me ha dolido, que ha partido entonces el corazón Era mejor no haberte querido Toda esa cual decepción, toda ese amargo dolor que me tiene mal herido Para vos Gustavo Yarín y toda la gente y la rusa punto com Esta es la mañana súper tan certera, mi alma cada vez se desespera Y vamos yendo toda mi esperanza por tener tu calor, otra vez para mí Lo que tenías tú que haber mentido así, porque tantas cosas y no me amaban Hubiera sido menos doloroso, haber dicho mejor, que nunca se esperara Ese golpecín que me ha dolido, que ha partido en dos el corazón Pero mejor no haberte querido Toda esa cual decepción, toda ese amargo dolor que me tiene mal herido Es el golpecín que me ha dolido, que ha partido en dos el corazón Era mejor no haberte querido Toda esa cual decepción, toda ese amargo dolor que me tiene mal herido Ay por Dios, ese golpecín que me ha dolido, no Disculpa amor, que pasiste de aquí Acéptame un café y escúchame Disculpa amor, que con engaño fue Y te hice yo de mí A que escucharas mis quejas Estoy llorando por tu amor, estoy llorando No me interesan los demás que están mirando Fue por orgullo y malidad que nos dejamos Pero en el fondo nuestro amor está triunfando Disculpa amor, que pasiste de aquí Acéptame un café y escúchame Disculpa amor, que con engaño fue Y te hice yo de mí A que escucharas mis quejas Estoy llorando por tu amor, estoy llorando No me interesan los demás que están mirando Fue por orgullo y malidad que nos dejamos Pero en el fondo nuestro amor está triunfando Estoy llorando por tu amor, estoy llorando No me interesan los demás que están mirando Fue por orgullo y malidad que nos dejamos Pero en el fondo nuestro amor está triunfando Estoy llorando por tu amor Deja que mis manos bajen tu vestido Y si al desnudarte te echas a temblar Con un solo beso te quitaré frío Con una caricia te enseñaré a amar Y cuando tu cuerpo se llene del mío Te haya descubierto la felicidad Te diré despacio y bajito al oído Que voy a quererte cada día más Cada día más Voy a quererte cada día más Voy a quererte cada día más Mi amor Cada día más Cada día más Voy a quererte cada día más Voy a quererte cada día más Mi amor Cada día más Con mi amigo Chorito Adela Y Fabricio Y todo ya recalcó Mírame a los ojos como yo te miro Y verás en mi amor Y verás en ellos toda la verdad Y que no te mienten cuando yo te digo Que voy a quererte cada día más Que voy a quererte cada día más Voy a quererte cada día más Mi amor Cada día más Cada día más Voy a quererte cada día más Voy a quererte cada día más Mi amor Cada día más Para Oscar Aguero de Barrioja, también para Nero y Edgardo Pereira Para Ariel Carrizo, Mendoza, tomando ¡Ey! ¡Eso! ¡Arabo Machi! Para Papita Carrizo y para el Bandol Confiaba demasiado en el amor Y mira lo que has hecho con mis retos Acaba de arrancarme la ilusión Y un golpe tú mataste mi deseo Y ahora que tú quieres más amor Te pido que me dejes si es posible No quiero ni tu nombre recordar El fin y el cabo todo fue mentira Tú tienes la costumbre de jugar Y tú siempre se gana la partida Mejor que busques otro nuevo amor Que quieras ser juguete de tu vida Para José Luis Pérez Muñoz Para Jorge Valdés Perdiste por burlarte ya lo ves Y finge no saber lo que te digo Tenta que podemos continuar Que pena la verdad no estoy contigo Y ahora que tú quieres más amor Te pido que me dejes si es posible No quiero ni tu nombre recordar Al fin y el cabo todo fue mentira Tienes la costumbre de jugar Y tú siempre se gana la partida Mejor que busques otro nuevo amor Que quieras ser juguete de tu vida Para José Luis Pérez Muñoz Para José Luis Pérez Muñoz Para Juan Rosales Y toda la gente de Contranillo Y ahora que tú quieres más amor Te pido que me dejes si es posible Para mi amigo Sapo Y para vos José Luis Pérez Muñoz Y ahora que tú quieres más amor Una tarde preciosa A una mujer que yo amé Era tan linda y hermosa Que jamás la olvidaré Muy bonito era su nombre Él llenó mi corazón Y yo seguiré llorando Por su engaño es mi dolor Muy bonito era su nombre Él llenó mi corazón Y yo seguiré llorando Por su engaño es mi dolor No la odio ni el espejo Su traición me tiene herido Yo la quiero más y más Y si algún día ya regresa Y si algún día ya regresa La tendré que perdonar Para hermita a ver El parque de vino Música Música En una tarde preciosa Música A una mujer que yo amé Música Era tan linda y hermosa Que jamás Que jamás lo olvidaré Muy bonito era su nombre Él llenó mi corazón Y yo seguiré llorando Por su engaño es mi dolor Muy bonito era su nombre Él llenó mi corazón Y yo seguiré llorando Y yo seguiré llorando Y yo seguiré llorando Por su engaño es mi dolor Por su engaño es mi dolor Por su engaño es mi dolor Toda hora era impresa Su traición me tiene herido Yo la quiero más y más Y si algún día ella regresa Y si algún día ella regresa La tendré que perdonar Música Para Olpas Para mi viejo también Cruzaré los montes, los ríos, los valles por irte a encontrar Salvaré a tormentas, ciclones, dragones sin exagerar Por poder mirarme en tus ojos bonitos Y vivir la gloria de estar a tu lado Porque en mi ya siento que te necesito, que me he enamorado Por poder mirarme en tus ojos bonitos Y vivir la gloria de estar a tu lado Porque en mi ya siento que te necesito, estoy más tarde Me contaron de Román y Julieta Y pensé, qué hermoso cuento Y ahora resulta que es más grande Que es más bello esto que por ti yo siento, mi amor Para Gustavo Tapia Para Alejandro, Armando, Ariel y mi cumpa David Por asegurar la sonrisa de tu alma buscando unidad Yo podría empeñar lo más caro que tengo que mi libertad Y sería un honor al amor ser tu esclavo Sería tu juguete por mi voluntad Y si un día glorioso en tus brazos acabo, qué felicidad Y sería un honor al amor ser tu esclavo Sería tu juguete por mi voluntad Y si un día glorioso en tus brazos acabo, qué felicidad Por asegurar la sonrisa de tu alma buscando equidad Yo podría empeñar lo más caro que tengo que mi libertad Y sería un honor al amor ser tu esclavo Sería tu juguete por mi voluntad Y si un día glorioso en tus brazos acabo, qué felicidad Y sería un honor al amor ser tu esclavo Sería tu juguete por mi voluntad Y si un día glorioso en tus brazos acabo, qué felicidad Y si un día glorioso en tus brazos acabo, qué felicidad